Gracias por estar conectado a Champion Forest North Line a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje. Sabes, es bien difícil mantenernos firmes en medio de los desafíos de la vida. Muchas veces queremos seguir hacia adelante. Muchas veces queremos dar pasos y sentimos como las situaciones de la vida nos apedrean a diario. Diferentes situaciones nos lanzan piedras. Diferentes enfermedades tocan nuestra vida, tocan la vida de nuestra familia. Atravesamos crisis financieras. Atravesamos de repente crisis en el trabajo. Es muy difícil mantenernos firmes. Y la vida nos apedrea. Y claro, cada situación tiene un tamaño diferente en nuestra vida. Hay situaciones que son de este tamaño. De repente viene nuestra vida, tratamos de escapar, nos da un golpe y lo sentimos, pero no tanto. Y claro, se va a esa situación y viene otra. Y ya no es tan pequeña. Nos agolpea un poco más fuerte. Agolpea nuestro físico. A lo mejor nuestras emociones. Nuestro espíritu. O de repente, ya no es de ese tamaño, sino que se va agrandando un poco más. Y de repente salimos de esa y viene una situación aún más grande. Y cuando pensamos que ya resolvimos, no, se viene un peñonazo. Claro, lo bueno de este tipo de situación es que pega más fuerte, pero podemos correr más rápido. Alguien a mí le lanzaron una piedra así y se esquivó. Alguien le pegó. Y yo no sé con qué situación viniste hoy. No sé cuán firme o cuán dolido esté tu corazón o estés tú. Lo que sí sé es que Jesús está en este lugar para levantar tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, te presentamos este tiempo. Padre, tú conoces las piedras que se nos lanzan a diario. Señor, tú conoces cada una de las situaciones que enfrentamos como seres humanos. Padre, tú conoces a mis hermanos, Señor, cuáles piedras han sido pequeñas, cuáles piedras han sido más grandes a través de los años. Señor, tú conoces sus inquietudes, tú conoces sus emociones, Señor. Yo te pido que hoy nos hables de manera especial a través de tu palabra, Señor, y que tu presencia sea tan real y tan palpable, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva de manera especial en este lugar, Padre, convenciendo de pecado, trayendo sanidad, trayendo restauración, levantando, Padre, perdonando, limpiando, transformando vidas. Señor, Señor, estamos en este lugar y tú eres el motivo, Señor, de nosotros dar toda la gloria y toda la honra, Señor. Habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Alguna vez a alguien le han pegado una piedra de niño? ¿Sí? Es malísimo, ¿no? Y claro, los niños son pequeños y no saben con lo que están jugando y de repente piedra y te lanzan piedra. Y pobres, no saben, pero tú te das cuenta por los dolores, ¿no? Por los golpes de la vida. Es que la vida es igual, la vida no lanza piedras a diario. Y hoy queremos hablar acerca de una historia, queremos hablar acerca de Esteban, no el pastor, ni Esteban, mi hijo, sino Esteban, el primer mártir de la Biblia. ¿Sabe? Esteban fue la primera persona que no era apóstol, que defendió la fe delante del concilio. Fue el primer mártir cristiano. Él fue el primero en reconocer que el judío y el gentil estaban unidos como hermanos en Cristo. Esteban se atrevió a levantar su voz y hablar acerca de esa unión. Él se atrevió a interpretar el Antiguo Testamento a la luz de la vida y el ministerio de Jesús. Claro, como Esteban era muy vocal, levantaba su voz, no se avergonzaba, no tenía miedo, comenzó a expresar lo que estaba en su corazón y alguna gente se molestó. Hubo gente que le dio rabia por lo que Esteban estaba haciendo. Esto ocasionó rabia, molestia, inconformidad en los judíos que estaban en la sinagoga. Lucas ya nos presentó a Esteban, lo dijo el pastor Esteban, la semana pasada, como uno de los diáconos de la iglesia. Un líder fuerte, uno de esos siete escogidos para servir las mesas. El hecho de que Esteban, como dice la palabra, estaba lleno de gracia y del poder, significa que gozaba de dones espirituales. Cabe señalar que Esteban, aunque no era uno de los apóstoles, sí era un fiel seguidor de Cristo y a través de él Dios hacía señales. Y cada una de esas señales apuntaban al poder, la gracia y la misericordia del Señor. Sabes, debido al mensaje que Esteban difundió, debido a su valentía, hoy hay una iglesia aquí que todavía proclama las buenas nuevas de salvación. Y si vamos a Hechos capítulo 6, versículo 9, dice que con Esteban, con él, se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga, llamada Los Libertos, donde había judíos de Sirena y de Alejandría, de Sicilia y de la provincia de Asia. Y como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, o sea, vamos a detenernos ahí. La oposición de esa gente no vino solamente por los milagros que Esteban hacía, no vino por las señales, sino por lo que Esteban estaba predicando, por lo que Esteban estaba enseñando. La gente que discutió con Esteban no pudo desafiar la sabiduría que él tenía. Y si nos podemos preguntar por qué no pudieron con esa sabiduría, es que Esteban habló en el espíritu y por el espíritu. Y la realidad es que nadie puede discutir exitosamente con el espíritu de Dios. Lo que él dice, eso es. Claro, como no pudieron hacer nada contra eso, mira lo que hicieron y quiero que vayamos a Hechos capítulo 6, versículo 11. Porque dice que instigaron a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron al tel consejo. Presentaron tentigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruía este lugar y cambiara las tradiciones que nos dejó Moisés. Ellos tenían muy claro lo que estaban haciendo. Ellos sabían lo que hacían. Buscaron el cargo en que el Sanedrín consideraría el más digno, el más elevado de juicios, que eran dos. Blasfemia contra Moisés y blasfemia contra Dios. Así que pusieron dos testigos, parece de película esto. Pusieron dos testigos falsos que los pagaron para tratar de testificar en contra de Esteban. O sea, Esteban estaba hablando acerca de Jesús. Estaba haciendo señales. Los judíos se molestaron. Comenzaron a discutir. No pudieron porque tenía demasiada sabiduría. Buscaron a dos testigos falsos y les pagaron. No sé cuánto le cobraron. No sé. Pero hay gente que siempre por dinero hace cualquier cosa, ¿no? Dijeron que sí. Le dijeron, le entro. Y la realidad es que esos testigos falsos acusaban a Esteban de algo falso. Imagínate. Nada era real. Personas falsas testificando contra Esteban, diciendo algo falso. Primero comenzaron diciendo que habían blasfemado contra Moisés, que habían blasfemado contra Dios y ahora de repente la historia es otra. ¿Te parece parecido eso? Que alguien está hablando y te dice algo y tú lo confrontas y después te cambias la historia a otra cosa y después no sabes ni dónde está. Testigos falsos hablando cosas falsas en contra de la vida. La situación de Esteban no es nada diferente a la de nosotros. Claro, en esa ocasión hubo piedras, espero que la de nosotros no. Pero siempre hay gente que se levanta a decir testimonio falso mientras estás haciendo la obra del Señor. Esteban hablaba constantemente de la fe y comenzaron a acusarlo de manera formal y su acusación formal fue que Esteban estaba hablando contra el lugar santo y contra la ley. Y ahí vamos a comenzar a ver qué estuvo pasando. Hechos 6, versículo 15, dice todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. Comenzaron a discutirlo, llevan frente al consejo y ahí viene una defensa. Hay algún abogado aquí, yo sé que hay varios abogados, ¿verdad? Esteban comenzó a hacer una defensa y su manera de defenderse no era tanto una manera personal de defenderse, sino defender las convicciones que él tenía en su corazón. Esteban se había dado cuenta de que la iglesia fácilmente, fácilmente podía convertirse en un grupo selecto de personas. Cosa de lo que dos mil años después mucha gente sigue pensando. Y si no tenemos cuidado podemos convertir la iglesia en un grupo selecto de personas donde nadie más se puede sentir bienvenido. La realidad es que tu trabajo y mi trabajo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es levantar al que está caído, abrazar al que necesita restauración. Y tenemos que cuidarnos también de buscar ser un grupo selecto donde podemos decir tú calificas, tú no calificas, porque la realidad es que sin la gracia y la misericordia del Señor ninguno de nosotros calificaríamos de ser dignos de su presencia. Esteban la tenía clara. Claro, palpó el peligro, se dio cuenta del peligro, pero no se cayó. En vista de que él conocía muy bien el mundo griego, sabía que el mundo no se reducía solamente a Jerusalén, sino que habían otros lugares donde los hombres estaban esperando y necesitando la salvación de Jesús. Esteban estaba enseñando que el verdadero templo donde habita Dios no es una construcción, esto está hermoso, cuatro paredes, pero Dios habita en todo lugar y en nuestro corazón los que hayamos aceptado a Jesús como nuestro único y exclusivo salvador. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y Esteban estaba diciendo, ¿sabes qué? Dios no se limita a cuatro paredes, a estructuras físicas. Dios está en todo lugar. Esteban sabía que nosotros nos salvamos no por obedecer la ley, aunque es muy importante, sino por la gracia de Jesús. Su palabra dice muy claro, por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un regalo, es un don, del Señor. Y ahí va el capítulo 7 y te lo quiero resumir. Porque cuando Esteban estaba frente al concilio, le pregunta, ¿son ciertas estas acusaciones? Le preguntó el sumo sacerdote. Y si te vas al capítulo 7, vas a ver que hay un montón de versículos y desde el versículo 2 al versículo 48, casi 50, al 50, él comienza a relatar el Antiguo Testamento. En su defensa, Esteban comienza a hablar y le da un resumen del Antiguo Testamento desde Abraham, después le habla de José, después le habla de Moisés, luego le habla de José, luego le habla de David y de cómo David disfrutó del favor de Dios, pero no logró construir un altar, sino que fue Salomón quien construyó el altar. Y el versículo 48 capta mi atención. Porque en medio de su defensa, en el versículo 48, Esteban dice, sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo en mi trono, esto es hermoso, y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán, dice el Señor? ¿O qué lugar de descanso? No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas. El cielo en mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán, dice el Señor? ¿O qué lugar de descanso? No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas no en la mano del Señor que ha sido el creador del cielo y de la tierra. No ha sido Dios el que ha creado tu vida y mi vida. No ha sido Dios el que ha puesto promesas, propósitos en nosotros. ¿Sabes? No podemos limitar a Dios a una estructura, no podemos limitar a Dios a una construcción, no podemos limitar a Dios de algo físico, no podemos limitar a Dios dentro de nuestra situación porque Él va por encima de lo que tú y yo podamos enfrentar. ¿Cómo viniste hoy? No sé, lo que sí sé es que Jesús va a hacer algo especial en tu vida. nada puede ir en contra de Él. Y hoy vamos a aprender cómo mantenernos firmes aún en medio de las piedras. Cómo mantenernos firmes aún en medio de cada situación que atravesamos a diario. en ese recuento en ese recuento que le estaba dando Esteban acerca de la historia hebrea, Esteban demostró que Dios nunca se había limitado a una sola tierra o a un lugar en particular y que seguramente no se limitaba al templo de Jerusalén. Dios nunca ha dejado sin su presencia al mundo que creó. claro, en la mente del judío es Israel el centro de todas las naciones. El centro de Israel en Jerusalén es la ciudad de Dios y el centro de Jerusalén era el templo donde Dios moraba. claro, ese era su pensamiento. La realidad es que cualquiera que intentara disminuir la creencia que tenían los judíos aún citando las escrituras como dijo Esteban para tener unos argumentos o para respaldar sus argumentos corría el riesgo de ser apedreado. A través de este reencuentro Esteban está confrontando a los judíos y en medio de la confrontación les dice tercos duros de corazón torpes de hoy tú te imaginas Él sabe que ahí están las piedras Esteban sabía lo que se enfrentaba después de confrontarlos con el antiguo testamento les dice tercos duros de corazón torpes de oído ustedes son iguales que sus antepasados siempre resisten al espíritu santo santo o otra versión dice duros de service o de service esto era cuando bueyes o caballos rehusaban unirse al yugo que su amo les ponían y la expresión significaba desobediencia o sea en medio de toda esa discusión Esteban le dice ustedes son unos desobedientes son tercos de corazón son duros de service son desobedientes ustedes realmente no creen en el Mesías Esteban tenía muy claro que podía morir por lo que estaba haciendo Esteban sabía lo que se estaba enfrentando sin embargo también tenía muy clara cuál era su responsabilidad y sabía que en ese momento confrontar a los judíos con el evangelio que ellos no aceptaban podría ocasionar su muerte había que ser demasiado valiente demasiado valiente para poder contestar de esa manera demasiado valiente para poder confrontar con tanta seguridad a los judíos al concilio también era importante reconocer algo en la vida de Esteban ¿sabes por qué Esteban pudo hablar con tanta seguridad? ¿sabes cómo Esteban pudo hablar con tanta firmeza? ¿sabes cómo Esteban pudo ser dirigido por el Espíritu Santo? ¿sabes? la vida de Esteban era una vida sometida al Padre y claro es muy difícil si nos ponemos en esa situación saber que me van a apedrear y defender el evangelio lo pienso ¿no? o no se hagan soy yo nada más no, si te dirían Charlie vas a defender el evangelio tengo aquí cinco piedras y esa calda más grande a ver qué vas a decir no, nuestra vida tiembla ¿sí o no? no nos hagamos ahora a ver te toca Junior defender el evangelio párate ahí que tengo aquí unas cuantas piedras ¿estás dispuesto? a ver Daniel ¿qué piedras te gustan más? estoy listo para lanzarlas Esteban sabían que venían piedras pero Esteban sabía la responsabilidad que estaba en su corazón ¿sabes qué? esparcir el evangelio hablar acerca de Jesús su vida no podía callar Esteban levantó su voz y gracias a que levantó su voz todavía hay una iglesia que está viva que está exparciendo el mensaje de salvación por toda la tierra es nuestra responsabilidad iglesia levantar nuestra voz claro hay piedras acá en el occidente tenemos la bendición de no ser tan perseguidos de manera física pero hay personas en el oriente que pierden su vida diario pero se paran firmes hablando de la esperanza que tenemos en Jesús no nos conformemos con un evangelio mientras hay gente que desea estar conectada a una iglesia a un grupo de vida un champion en casa mientras hay gente que está deseosa de servir al rey de reyes y señor de señores los tienen allá encerrados los tienen en persecución y muchas veces nosotros acá teniendo el privilegio decimos ¿sabes qué? hoy no voy a la iglesia mañana no leo la palabra hoy no quiero orar hoy no voy a ese grupo de vida nos estamos perdiendo la bendición de ser parte de lo que Dios está haciendo en Champion Forest y en la iglesia universal cada vez que cerramos la puerta y decimos otro día cuando hay gente que a diario es apedreada por la fe posiblemente nosotros no vamos a enfrentar apedreamiento espero pero sin duda nos vamos a enfrentar a muchas situaciones para las cuales tenemos que estar preparados y con esto quisiera cerrar con tres puntos bien rápido porque ¿cómo debemos estar preparados entonces? ¿cómo Esteban tuvo que haber estado preparado para poder enfrentar el apedreamiento para poder enfrentar el juicio que le estaban haciendo? ¿cómo nosotros los cristianos debemos estar preparados para estar firmes? ¿cómo debemos de estar número uno debemos de estar llenos del Espíritu Santo del Señor? si vamos a hecho capítulo 6 versículo 8 dice Esteban hombre lleno de la gracia y del poder de Dios hay una persona aquí que está llena de la gracia y del poder de Dios en este lugar ¿verdad? uy pues cuidado a Esteban le iban a apedrear si pregunto otra vez levanta tu mano Esteban estaba lleno del Espíritu del Señor a Esteban lo iban a apedrear porque después de lo que la corte escuchó lo que él estaba diciendo se enfurecieron dice la palabra se enfureciendo por lo que estaba diciendo pero Esteban estaba lleno del Espíritu y el capítulo 7 versículo 55 dice pero Esteban lleno del Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios ¿se imagina eso tan espectacular? y dijo veo el cielo abierto exclamó y al hijo de hombre de pie a la derecha de Dios Esteban estaba lleno del Espíritu de Dios y pastor ¿qué podemos hacer para estar llenos del Espíritu? es necesario una relación personal con él es necesario aceptar nuestro corazón es el primer paso es necesario ser guiados por su Santo Espíritu es necesario someter nuestra vida al Padre es impresionante y es tremendo y es una bendición ver como Dios fortaleció a Esteban y puso paz en su corazón en medio de lo que estaba enfrentando en medio de su momento difícil yo no sé qué momento de tu vida estás enfrentando pero sí sé que Dios fortalece tu vida y pone paz en medio de lo que estás enfrentando y la paz del Señor va por encima de lo que nosotros podamos entender ¿qué te está causando ansiedad? ¿qué te está causando tristeza? ¿qué te está causando desesperanza? angustia aflicción ¿qué es eso que no te deja dormir de noche? ¿sabes? Dios está contigo su Espíritu te acompaña así que no temas ten fe ¿sabes? ¿qué debemos de hacer para estar firmes en medio de lo que estamos enfrentando? debemos estar llenos de fe miramos a Esteban una persona sin superpoderes pero un instrumento en las manos del Señor dice su palabra en el versículo 8 del capítulo 6 que Esteban hacía grandes prodigios y hacía señales milagrosas entre el pueblo ¿sabes? cuando tú y yo ponemos nuestra vida en las manos del Señor podemos experimentar cosas hermosas en nosotros cuando tenemos fe podemos estar seguros de que aunque no podemos ver lo que Dios está haciendo tengo la confianza de que Él está obrando en medio de mi situación yo puedo admirar la vida de Esteban yo puedo quedarme a lo mejor sorprendido con lo que Él hizo pero hoy te quiero recordar algo tú y yo también somos instrumentos del Señor Él también nos va a usar para traer la esperanza Él también nos va a usar para levantar al caído Él también nos va a usar para anunciar las buenas nuevas de salvación a otro pastor ¿cómo puedo hacerlo? hay una sola manera estar lleno de fe estar llenos del Espíritu y vivir nuestras vidas confiando en el Dios que creó todo lo que existe ¿sabes cómo podemos estar firmes en medio de los desafíos de la vida? debemos estar llenos de sabiduría versículo 10 del capítulo 6 dice como no podían hacer frente a la sabiduría ni al Espíritu con que hablaba Esteban fíjate no podían hacer frente a su sabiduría Esteban estaba lleno de la sabiduría de Dios cada una de las palabras que salían de sus labios estaban dirigidas por el Padre Celestial usted se imagina que cada vez que hable sea el Espíritu Santo quien dirija nuestros labios algunos diríamos uy no no estoy listo todavía yo creo que lo que dije hace 10 minutos no lo dirigió el Espíritu Esteban estaba lleno de sabiduría y sus palabras reflejaban lo sometida que estaba su vida el Padre ¿qué está reflejando nuestras palabras? dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová sé que sabes mucha información posiblemente tienes 200 diccionarios buscas en Google a menudo tienes mucho conocimiento pero a lo mejor nos falta sabiduría y la sabiduría solamente proviene de lo alto solamente proviene de lo alto no hay otra manera voy a Google a buscar cómo puedo ser sabio paso 1, 2, 3 no funciona someter nuestra vida al Padre en oración leer su palabra vivir una vida con relación directa al Señor va a llenarnos de sabiduría nosotros tenemos el mensaje de salvación e iglesia por lo tanto dependamos siempre de su palabra dependamos siempre de sus promesas dependamos siempre de su providencia no neguemos su enseñanza y tampoco se la neguemos a otros abramos nuestros labios y ayudemos a otros a encontrarse con Jesús sabes cómo debemos de estar debemos de estar llenos de amor y esta parte captivó cautivó mi corazón porque mientras estaban apedreando Esteban Esteban estaba orando y mientras lo apedreaban dice su palabra versículo 59 Esteban oraba Señor Jesús recibe mi espíritu mientras lo apedreaban y no lo dejo ahí dice luego se cayó de rodillas y gritó Señor no le tomes en cuenta este pecado cuando hubo dicho esto murió wow que testimonio en medio del apedreamiento en medio de lanzarle piedras aún en el lecho de su muerte Esteban estaba pidiendo por aquellos que lo estaban apedreando llegó a ser yo le lanzo dos piedras o no Señor no los castigues por este pecado que cometen conmigo ¿sabes que necesito para estar firme estar lleno del amor del Padre porque cuando alguien me hace algo cuando alguien me lastima cuando alguien habla mal acerca de mí cuando alguien tuvo una actitud que no me parece la mejor yo no puedo lanzarle las piedras de vuelta tengo que orar al Padre y al Señor ten compasión de ese corazón ten compasión de esa alma y tranquiliza mi vida porque hay gente que nos está mirando claro que estoy haciendo con las piedras que me lanzan estoy tomando la actitud de Esteban o tan pronto se dé la espalda le voy a lanzar con todas las fuerzas de mi brazo esta piedra para que sufra como yo lo hago la responsabilidad es bien clara oremos por aquellos que nos hacen daño tengamos la confianza plena en el Señor y atrevemos a levantar la voz aún en medio de la herida de nuestra vida estamos intercediendo por los que nos hacen mal o le estamos respondiendo con malas actitudes me impresiona Esteban Señor no los castigues por este pecado que cometen conmigo yo le hubiese dicho Señor quítale sus vidas a estos diría Esteban desgraciado pero yo no soy argentino sabes posiblemente no vas a estar en un lugar en el cual te van a apedrear físicamente pero a lo largo de la vida personas nos van a apedrear y nosotros vamos a apedrear unas cuantas personas también personas nos van a apedrear con actitudes personas nos van a apedrear con rencor personas nos van a apedrear con orgullo y nosotros les vamos a lanzar unas cuantas piedras también somos seres humanos todo se trata de amor todo se trata de ser compasivo todo se trata de denunciar las buenas nuevas de salvación todo se trata de perdonar todo se trata de estar lleno de la gracia y la misericordia del Señor para que haya gente que reconozca que necesita a Jesús en su vida pero si yo no puedo reflejar el amor de Jesús del que tanto hablo con mis acciones entonces tengo que evaluar mi corazón y decirle Señor enséñame si hay en mi camino de perversidad cambia mis piedras por oraciones cambia mi orgullo por amor cambia mi rencor por perdón estemos dispuestos a entregarle las piedras de nuestra vida al Señor y que Él transforme nuestro corazón claro la carne es débil y si no tenemos a Dios en nuestro corazón es imposible ser como Él Esteban le había dado una enseñanza espectacular acerca de Cristo acerca del Mesías acerca del que los judíos todavía no estaban aceptando y le tocó en su carne experimentar sufrimiento le tocó en su carne experimentar piedra pero creo algo Esteban estaba dando una enseñanza genial y aunque todavía no estaba escrito ni se sabía Galatas 2.20 es más el que escribió Galatas 2.20 todavía no estaba convertido creo que Esteban lo tenía muy claro en su corazón y pudo haber dicho con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo vive Cristo en mí lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual mi amor se entregó a sí mismo por mí no desechó la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia entonces por demás murió Cristo yo no sé cómo viniste a este lugar pero lo que ahora vives en la carne lo vives en la fe del Hijo de Dios el cual te amó no hay otra manera de intercambiar piedra no hay otra quisiera decirte ven a Cristo y tu vida va a ser color de rosa pero ahí está con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo vive Cristo en mí pero tengo una esperanza lo que ahora vivo en la carne las situaciones las tentaciones todas las cosas las vivo en la fe esa fe que tuvo Esteban está sumamente claro que Dios usó la muerte de Esteban a partir de ahí comenzó la persecución hacia la iglesia judía en Jerusalén pero también comenzó a exparecirse el Evangelio en todo lugar cuando te vayas de este lugar solamente quiero recordarte algo estemos llenos de su Santo Espíritu para poder vivir por la fe del Hijo de Dios sabiendo que si le tenemos a Él seremos llenos de sabiduría y podremos amarlo a Él y amar al prójimo cierra tus ojos yo sé que no es fácil mantenerse firme en medio de las situaciones sé que nos cuesta demasiado como seres humanos sé que si me lanzan unas cuantas piedras se las quiero lanzar para atrás sé que no es fácil lo que estás viviendo en tu vida pero es posible mantenerse firme es posible mantenerse fiel al Señor y si estás en este lugar y has venido con unas cuantas piedras en tu vida en tu bolsillo en tu bolsa vienes con una mochila llena de piedras a este lugar pensando que voy a hacer con ellas hoy es un buen lugar para entregársela a Jesús y mantenerse firme por fe sabiendo que Él ya nos ha dado la victoria si viniste con piedras de rencor con piedras de situación con piedras de falta de perdón con piedras de crisis con piedras de no sé llámale como le llames ponte de pie quiero hablar por ti quiero hablar por ti yo no sé con qué piedras viniste situación familiar situación financiera no sé qué piedras estás cargando sabes en Dios hay firmeza y es bonito poder confiar que el que creó los cielos y la tierra vive en nuestro corazón y nos mantiene firme en medio de lo que estamos atravesando estemos llenos del espíritu estemos llenos de sabiduría como Esteban estemos llenos de fe estemos llenos de amor porque Dios nos ha dado la victoria en medio de la batalla gracias por gracias por haber estado con nosotros hoy esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí la oración más importante que un ser humano puede hacer repite después de mí Señor Jesús hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús Amén nosotros creemos que si hiciste esta oración vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest North Line para más información puedes ir a championforest.org diagonal North Line Dios te bendiga te espero la próxima semana